La cumbia sonidera se hizo pa' bailar La cumbia sonidera, la cumbia sonidera La cumbia sonidera, la cumbia sonidera La cumbia son muchacha, bailas a guaracha El DJ que te escacha, vio otra galaxia La cumbia en la casa, cumbia sonidera Pa' la raza, ¿qué pasa? Que transa la nueva amenaza, mucha esperanza Haciendo finanza con este sonido que está bien chido Báilame este ritmo, causando el chismo Tragué el topo cumbia, es el nuevo estilo Desde México pa' los latinos Vamos a bailar la cumbia sonidera Vamos a disfrutar la cumbia sonidera Vamos a bailar la cumbia sonidera Vamos a gozar la cumbia sonidera Vámonos de parranda, ahora me la charanga Y ando con la banca, bien acelerado El tono motivado, la chava mira Me acosa, me acosa, me acosa, me rosa Ella está preciosa, se prende, se enciende A fuego o no falla Mira como baila, se cruza de la raya Cuando huella guaya, perrella, menea Mostella, gatilla, tremenda, chiquilla Vamos a bailar la cumbia sonidera Vamos a disfrutar la cumbia sonidera Vamos a bailar la cumbia sonidera Vamos a gozar la cumbia sonidera De Miami, Nueva York, desde Tito, Salvador Se escucha lo magnífico La Unión Americana, la Dominicana Mi raza mexicana, colombiana, cubana, Guatemala Los boricuas, Costa Rica Mi gente está presente en este elemento Elemento de corazón Saben que soy yo, el que hace show El niño malo del pocaprito Allá acá llevo, En su primo sol La cumbia sonidera se hizo pa' bailar La cumbia sonidera, la cumbia sonidera Se hizo pa' gozar La cumbia sonidera, la cumbia sonidera La cumbia sonidera, la cumbia sonidera Se hizo pa' bailar Vamos a bailar, vamos a gozar Que toda mi gente se ponga a disfrutar Vamos a bailar, vamos a sudar Que toda mi gente se ponga a disfrutar Quitas el jefe, el supremo No manejo el otro que musical en distrito Pa' que tú juegues y te pones sin petar Que tú sabes que yo soy el general